Comenzamos informando que el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió este martes al vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia y copresidente de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana para la colaboración económico-comercial y científico-técnica, excelentísimo señor Yuri Ivanovich Borisov, quien realiza una visita a nuestro país como enviado especial del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Durante el encuentro se constató el excelente estado de las relaciones entre ambos países. Las partes dialogaron sobre los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación y las perspectivas para su desarrollo. El presidente Díaz Canel agradeció en nombre del pueblo y gobierno cubanos la ayuda enviada por la Federación de Rusia a Cuba para el enfrentamiento a la COVID-19 y trasladó un cordial saludo a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Acompañaron al distinguido visitante, el embajador de la Federación de Rusia en La Habana, excelentísimo señor Andrei Guskov, el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia, excelentísimo señor Alexander Shetinin. Por la parte cubana estuvieron presentes el viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrizas Ruiz, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y el director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería Cubana, Emilio Lozada García.